Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del trigo integral y varias recetas que se pueden hacer con el mismo. El trigo integral es uno de los vegetales más completos que existen, conteniendo una gran cantidad de potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc, además de que es rico en vitamina del complejo B, diamina, niacina, hidratos de carbono y además es muy muy rico en vitamina E. Hay diferentes tipos y formas de trigo integral, además también es la base por supuesto del pan conocido pero que a su vez ya cuando es blanco es muy muy refinado y ya ha perdido todas esas propiedades, por esa razón es mejor consumirlo fresco como lo vemos y vamos a ver en qué forma podemos utilizarlo. El trigo integral ya hidratado podemos utilizarlo en ensalada por ejemplo como ésta con mango, vegetales, cebolla y un de sésamo por ejemplo ideal, además también podemos hacer lo que son cazuelas como por ejemplo con lentejas, pollo y el trigo como sustituto de arroz, también podríamos hacer unas albóndigas con el trigo ya hidratado y lentejas y vino y además también con el trigo ya también hidratado podemos utilizarlo en lugar de la avena con leche de almendras y un poquito de blueberries increíbles y buenísimos, además endulzado con stevia por supuesto también puede ser utilizado como sustituto de la pasta en las diferentes sopas, así no tendríamos entonces que consumir esa harina ya procesada refinada que es lo malo, pero mi favorito es la cazuela de vegetales con trigo y es lo que le voy a mostrar a continuación como la hago yo el trigo mis amores hay que hidratarlo una noche antes, estas son dos tazas de trigo con tres tazas de agua y una media cucharadita de sal, lo dejas reposar toda la noche tapado y al otro día ya va a estar completamente hidratado y puedes utilizarlo para todas las recetas que te dije anteriormente, ya el límite es tu imaginación, podemos reservar este trigo ya así hidratado varios días tapados en la nevera y va a estar muy muy bien, para las que ven por ejemplo aquí en Alemania como yo pueden conseguir el trigo con el nombre de bulgur, es el nombre más común que pueden conseguirlo y no se confundan con lo que es el cuscús no, bien yo lo voy a preparar la cazuela con un poco de tomate, ajíes, también le voy a poner un poquito de puerro y un poquito de salsa y lo que yo hago es que sufrió un poquito estos ingredientes con dos cucharadas de condimento en polvo como ven y dejó que se sofría un poquitito en una cucharada de aceite de oliva y no más, eso va a ser suficiente, los vegetales a incluir en esta preparación van a ser del gusto de ustedes, pueden incluir tomate, zanahoria picadita y zucchini o calabacines como ustedes les conozcan, no importa, luego entonces a esta preparación que tenemos ahí vamos a agregar el trigo que ya tenemos previamente hidratado y vamos a mezclar muy muy bien para que se integre todo, vamos a tapar por el periodo de los 15 minutos para que cosa aún más y este sería el resultado, súper súper fácil y rápido de hacer, a mí me encanta y es muy nutritivo, yo suelo siempre guardarlo en la nevera para que me dure dos o tres días, el día de hoy voy a acompañar el mío con un poco de pescado, pueden acompañarlo con cualquier proteína que ustedes deseen tanto de tipo animal como de tipo vegetal, puede ser pollo, puede ser pescado, lo que sea y además también no olviden incluir siempre en sus comidas los tres grupos de alimentos, en este caso tenemos el trigo que va a ser la parte del carbohidrato, la proteína que va a ser la carne y los vegetales, esto es una ensaladita variada simple con zanahoria, yo rallé una zanahoria con todo y la piel, me encanta consumirla así porque consumo así todas las vitaminas que tiene la zanahoria, un poquito de lechuga, un poquito de tomate, maíz, cebollita picada, bueno no importa, el límite es su imaginación para sus ensaladas, a su vez entonces yo he condimentado esta ensalada con un poquitito de sal de mar, una cucharadita de aceite de oliva y también le voy a poner un poquito de aceite balsámico que me encanta. Y así entonces es como yo compongo un almuerzo saludable, sano, completo, un poquito de proteínas, esto es una taza de trigo solamente, también tengo aquí estos son 120 gramos de pescado y la ensalada. Recuerden que en la medida de las cosas, las porciones, controlar las porciones es donde está el secreto de todo, podemos consumir todos los grupos de alimentos, tanto carbohidratos, proteínas, como los vegetales y lo único que tenemos que tener muy pendiente es la cantidad y la hora. Esto es un almuerzo para el medio día. Ahora sí mis amores, esperando que les haya gustado, me despido. No olviden seguirme en mi Instagram Bellisima1 y en mi Facebook MamiFit, los links están debajo en la cajita de información.